Siempre digo que la nación Mapuche es la Palestina de Sudamérica. Estamos habitando un territorio que, mal de nosotros, es geopolíticamente estratégico, que tiene muchos, nosotros hablamos de nebuenes, de fuerzas, de energía, y el sistema capitalista de recursos, y esos recursos son elementales para el sostenimiento del capitalismo depredador. Entonces, hay muchos intereses de las grandes corporaciones transnacionales, intereses billonarios en el lugar, y justamente se encuentran con la barrera de los derechos de un pueblo, que nosotros como pueblo Mapuche vamos a defender siempre los territorios, la vida de los territorios, y quieren deshacerse de nosotros. Me han inventado una causa, en realidad no tienen técnicamente, judicialmente, no hay motivo para que yo esté encausada. Y esta causa responde a una situación que se vivió el año pasado, el 17 de septiembre del año pasado, el señor juez Guido Otranto ordena allanamientos violentos a las comunidades para supuestamente buscar a Santiago Maldonado, el compañero desaparecido. Este señor juez sale de cacería, y ahora su víctima soy yo, y piden, él me imputa por coacción agravada, que es un delito de que en el caso de ser condenado tiene de dos a cuatro años de prisión. Y entonces sería el primer caso en Argentina que una persona que participa en solidaridad y que reclama justicia va a ser encarcelada. Y es un precedente jurídico tremendo, terrible, que si llega a ser consumado, todas las personas de ahora en más que vayan a un acto, que vayan a una manifestación, que estén con un sector que reclama justicia, puede ser encarcelada. Se está configurando un escenario belicista en la Patagonia, y que tiene que ver justamente con todos los intereses billonarios de las corporaciones. Vemos cada día cómo se refuerza el presupuesto a favor de la represión. De hecho, acaba de llegarme un comunicado diciendo que se declara la provincia de Chubut un estado de emergencia de seguridad, y están llegando centenares de fuerzas represivas a la provincia, 300 mujeres de infantería, es decir, que ahora no solamente las vamos a tener en la calle, sino también montadas a caballo, al mejor estilo cowboys, contra nosotras y contra nuestros pueblos. Y estamos realmente muy preocupados porque hay una argentina que no está consciente de lo que está pasando allá. Estamos hablando de mentores de la muerte que gobiernan el mundo, no estamos hablando... La lucha de la nación mapuche es la lucha de David contra Goliat. O sea, son realmente corporaciones hiperpoderosas que están con sus tentáculos sobre la Patagonia, y que son las que van justamente generando, orquestando la estructura represiva en el lugar. O sea, un Benetton, que es multimillonario, que tiene casi un millón de hectáreas, es el sponsor de la comisaría que tiene en el lugar. Es el que va financiando estructuras de seguridad que deberían estar administradas y reguladas por el Estado. Gracias. 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 Gracias.